¡Suscríbete al canal! Con Ricardo vamos a hacer cadenas carbonadas, vamos a hacer hidrocarburos. Te cuento algo, habrás visto antes del inicio del video una tablita que te dejé con las prefijos, met es un solo carbono, et son dos carbonos, prop son tres carbonos, después fíjate la finalización, fíjate que si terminan ano, los carbonos van unidos con enlace simple, porque son alcanos, si terminan ano, va algún carbono unido con enlace doble, y si terminan ano, con enlace triple, porque son alquinos. Bueno, vamos a empezar. Fíjate esa tablita que te dejé hacer captura de pantalla, tenerla como un machetito, para poder seguir adelante con tus estudios. Acá dice 2-metilbutano. Bueno, ¿de qué estamos hablando? La cadena principal está al final, butano. Butano son cuatro carbonos y todos unidos con enlace simple, o sea, fíjate. Uno, dos, tres y cuatro, todos unidos con enlace simple. Bueno, después en el carbono 2 hay un metil, eso es una ramificación, met es un solo carbono, o sea, que vamos a colocar en el carbono número 2 un único carbono. Bueno, te recuerdo que el carbono tiene cuatro enlaces disponibles, vos tomás un carbono, y para su unión covalente tiene cuatro enlaces disponibles. ¿Ves? Este ya tiene un enlace comprometido, le quedan tres enlaces disponibles. Este tiene dos enlaces comprometidos, o sea, que le quedan dos libres. Este carbono tiene uno, dos, tres enlaces comprometidos, le queda uno solo libre. Este tiene un enlace comprometido, le quedan tres libres. Lo mismo este, tiene un solo enlace comprometido, le quedan tres libres. Cada uno de esos enlaces libres lo completás con hidrógenos. Entonces te va a quedar así, mira, H, 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 H. Bueno, esto lo llamamos fórmula desarrollada, donde mostramos la totalidad de los enlaces que tiene el carbono. Bueno, cuando queremos hacer la fórmula semidesarrollada, solamente mostramos los enlaces entre carbonos o con alguna ramificación. A ver, sería así la semidesarrollada, ¿no? Tengo uno, dos, tres, cuatro carbonos correspondientes al butano, enlace simple para ellos. ¿Ves? Estos enlaces los mostramos. Y también mostramos el enlace con los radicales. Dos metil, acá va un metil. Bueno, ahora vamos a colocar, fíjate, la fórmula semidesarrollada, donde no mostramos los enlaces con los hidrógenos. O sea, sabemos que este metil va a tener tres enlaces disponibles, por eso tiene CH3. Este tiene tres disponibles, CH3 entonces. ¿Qué son estos tres hidrógenos, ves? Acá tenés dos enlaces comprometidos, dos disponibles, por eso acaba H2. Y acá tenés uno, dos, tres comprometidos, va un solo hidrógeno. Y acá, mirá, ya me había olvidado de colocar los hidrógenos a este. Bueno, y acá tenés las fórmulas desarrolladas y acá las semidesarrolladas. Falta acá colocar tres hidrógenos. ¿Ves que dice lo mismo? Mirá, C y tres hidrógenos. C, un hidrógeno y un metil, CH3. Acá C y dos Hs y C y H3. Esta es la fórmula semidesarrollada. Y si querés la fórmula molecular tenés que ponerte a contar. A contar cuántos carbonos hay. Bueno, había cuatro en la cadena principal y del metil cinco. Cinco carbonos. Y ahora, con mucho cuidado, contar los hidrógenos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Claro, cuando uno ve esta fórmula molecular, tal vez no se dé cuenta que estamos hablando de esto. Por eso no usamos mucho las fórmulas moleculares, salvo para hacer cálculos de este que metilia. Pero si no, realmente es más... Mirá, la más usada es la semidesarrollada, porque esto la verdad es que es un lío. Bueno, vamos a otro ejemplo. A ver, voy a borrar este. Y vamos a hacer otro ejemplo. Siempre andate a la cadena principal. Fijate. La cadena principal, Eptino. Ept, siete carbonos, ¿no? Vamos a dibujarnos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En el carbono cinco, que es este, vamos a colocar el enlace hepteno, perdón. Dije maletino, hepteno. Vamos a colocar el enlace doble, ¿no? Después todos los vamos con el enlace simple. Una vez que terminaste los enlaces, vamos a las ramificaciones. A ver, en el carbono cuatro va un metil. Uno, dos, tres, cuatro. Acaba un carbono solo, ¿eh? Que tendrá tres enlaces libres, ¿eh? Bueno, después en el carbono dos, tres y cuatro van cloro. Porque ahí se tricloro. O sea, hay tres cloros. Uno en el dos, otro en el tres y otro en el cuatro. El cloro tiene un solo enlace disponible. Así que acá ponemos un cloro, el enlace dos, otro en el tres, el carbono tres y otro en el carbono cuatro. Bueno, ahora, a ver. ¿Cuántos enlaces disponibles quedaron acá? Tres, ¿no? Acá tenés tres enlaces ocupados, te queda uno solo disponible. Acá tenés tres ocupados, te queda uno solo disponible. Acá ya lo dibujé. Acá tengo tres, me queda uno solo. Acá tengo tres, me queda uno solo. Y acá tengo uno solo ocupado y me quedan tres. Entonces, hay que completar con hidrógeno. Hidrógeno, hidrógeno. Y voy completando con hidrógenos. Esta es la fórmula desarrollada, ¿eh? Acá está el metil, ¿ves? Este CH3 es el metil. Acá un hidrógeno, acá un hidrógeno. Acá. Ahí está. Bueno. Vamos a la que más me gusta, la serie desarrollada. Voy a colocar siete carbonos. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. El enlace doble para el quinto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Acá va el enlace doble. Todo lo demás va con el enlace simple, ¿no? Ahí está. Entonces, tenemos en el cuatro un metil. Uno, dos, tres, cuatro. Acá va un metil. El metil es CH3, acordate. Bueno. Después tenemos en el dos, tres y cuatro, un... Tenemos cloro. Podés decir dos, tres y cuatro, tres cloro, porque hay tres cloros. Uno en el dos, otro en el tres, otro en el cuatro. En el dos cloro, en el tres cloro, en el cuatro cloro. Bueno, gente linda, ¿cuántos enlaces disponibles hay acá? Tres. Pones H3. Acá tenés, fíjate, tres enlaces comprometidos. Queda lugar para un solo hidrógeno. Pones H, que es esta H. Acá tenés tres ocupados. Queda espacio para un solo hidrógeno. Arte. Acá tenés los cuatro ocupados, así que no va ningún hidrógeno. Acá tenés uno, dos, tres ocupados. Hay espacio para un solo hidrógeno, que es este. Acá también uno, dos, tres enlaces comprometidos. Queda solamente lugar para un hidrógeno. Y acá tenés, como tenés un solo enlace comprometido, te queda espacio para tres hidrógenos. Y ahora, con la molecular, con mucha calma, fíjate cuántos carbonos hay. Teníamos siete de leptino y un octavo de esta ramificación, tenemos ocho carbonos. Vamos a los hidrógenos. Tenés tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Trece hidrógenos. ¿Y cloros cuánto tenés? Cloros que pagan. Sí. Cloros tenés tres, ¿eh? Uno, dos, tres. Bueno, y ahí se nos fue la fórmula. Desarrollada, semidesarrollada y molecular de nuestro segundo ejemplo. Te cuento que el canal tiene un listado de reproducción, llama hidrocarbudo. Metete que hay un montón de ejemplos, ¿eh? Bueno, vamos con un dos, tres, dietil. Estil, o sea, hay dos estiles. Estil es la ramificación de dos carbonos, ¿eh? Dos, tres, dietil. Seis octino, o sea, ocho carbonos y en el carbono seis va un triple enlace. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Te dije que en el carbono seis, seis va un triple enlace. Uno, dos, tres. Enlace simple aquí, enlace simple en todo el resto, ¿no? Bueno, vamos a ver los enlaces disponibles. Acá hay tres libres. Este carbono tiene los cuatro enlaces comprometidos, igual que este. Ves, tres y uno, cuatro. Este tiene dos comprometidos. Este tiene dos comprometidos, dos libres. Dos comprometidos, dos libres. Dos comprometidos, dos libres. Y este tiene uno comprometido, tres libres. Bueno, en el carbono dos va un metil, dietil. O sea, un metil era el dos y otro era el tres. Por eso dice dos, tres, dietil. Así que acá vamos a poner un metil. ¿El metil tiene cuántos carbonos? Dos. Dos, hay pusebes. Entonces, claro, este carbono tiene dos enlaces comprometidos donde quedan dos libres. Y este tiene tres libres porque tenía uno solo comprometido. Ese fue el primer metil, que fue en el carbono dos. Ahora vamos al carbono tres, que es este. Vamos a colocar un carbono con sus dos enlaces disponibles y un segundo carbono con sus tres enlaces disponibles porque el cuarto está ocupado aquí. Terminamos. A completar con hidrógeno. Uno, dos, tres. Este carbono no admite ningún hidrógeno. Este carbono no admite ningún hidrógeno tampoco. Este admite dos. Este admite dos. Este admite uno acá, nada más, porque están los cuatro comprometidos. Este uno, dos, tres, cuatro, un solo hidrógeno. Vamos completando con hidrógeno en las enlaces disponibles. Acá van dos, uno de cada lado. Acá este carbono también tiene uno de cada lado. Acá hay tres. Ahí está. Uno, dos y tres. Bueno, vamos a la semidesarrollada. Dijimos que tenemos ocho carbonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Acá va el enlace triple. Acá va el enlace simple. Todo lo demás con enlace simple, ¿no? Bueno, tenemos. En el carbono número dos, un etil. CH2, CH3. Hay tres en etil, ¿ves? Claro. Acá tenés dos enlaces comprometidos. Te queda solamente lugar para dos hidrógenos. Ese es este etil, ¿ves? Y en el carbono tres, otro etil. CH2, CH3. Bueno, ahora nos quedó. Acá tres hidrógenos. En este carbono no hay lugar para ningún hidrógeno. En este tampoco. Porque tienen los cuatro enlaces comprometidos. En este ya van dos hidrógenos. ¿Qué son estos dos? O sea, quedaron dos carbonos sin hidrógeno. Este y este. Porque tienen los cuatro enlaces comprometidos. Acá hay lugar para dos hidrógenos. Ya los puse, ahí puse H2. H2, acá hay lugar para dos hidrógenos. H2. Acá tenés tres enlaces comprometidos. Acá va un solo hidrógeno que es este, ¿ves? Lo mismo acá. Acá tenés lugar para un solo hidrógeno, ¿eh? Que es este que está aquí. Y acá tenés para tres hidrógenos. Bueno, si vas a la fórmula molecular, a ponerse a contar, gente linda. A ver, tenemos. Ocho carbonos en la cadera principal. Ocho, nueve, diez, once, doce. Hay doce carbonos. Bueno, vamos con los hidrógenos. Tenemos. Tres. Y dos son cinco. Seis, siete. Ocho, nueve. Diez, once, doce. Trece, catorce. Quince, dieciséis. Diecisiete, dieciocho, diecinueve. Veinte, veintiuno, veintidós. Y ahí cerramos negocio. Bueno. Vamos ahora a la otra tipo de problemática. Cuando me tiran compuestos que están mal, la nomenclatura es incorrecta y las tenemos que corregir y buscar dónde está el error. Lo hacemos, dale. Bueno, cuando te piden esta problemática de buscar el error, de redefinir la nomenclatura porque está mal escrito, bueno, primero escribite lo que ellos te piden, ¿no? Un metilbutano. Butano son cuatro carbonos. Uno, dos, tres, cuatro. Termina enano, enlace simple. En el carbono uno va a un metil, se H3. Y ahora completás, ¿no? H3 aquí porque hay espacio para tres, acá H2, acá H2. Y acá, ¿qué nos quedó? A ver. Uno, dos comprometidos, H2. Bueno, ¿por qué está mal? ¿Por qué no existe el uno metilbutano? Porque vos siempre tenés que referirte a la cadena principal, la más larga. Y la cadena empieza acá. Acá y hace todo esto, fíjate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco carbonos todos unidos con enlace simple. Esto es el pentano. Pentano, no hay nada que discutir. Mirá, ¿qué pasa si yo te dibujo esto acá? Lo saco de acá y lo pongo acá. ¿Qué es el hidrocarburos este? El pentano. Sin lugar a dudas. O sea, son cinco carbonos unidos todos por enlace simple y sus huecos, sus enlaces disponibles completados con hidrógeno. Es un pentano. Un simple hidrocarburos con cinco hidrógenos. Vamos a otro, a ver, por ejemplo. Vamos a la cadena principal. Vale, cinco epteno. O sea, tenemos siete carbonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En el quinto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, va el enlace doble. Todo lo demás con enlace simple. Ahí está. Bueno, después tengo en el dos un etil. En el dos, acá, un etil. CH2, CH3 es el etil, ¿no? En el dos, tres y cuatro va el cloro. Cloro en el dos, cloro en el tres, cloro en el cuatro. Bueno, listo. Acá me quedó H3 porque hay tres disponibles. Acá hay tres enlaces ocupados. Hay lugar para un solo hidrógeno. Aquí hay tres enlaces ocupados. Lugar para un solo hidrógeno. Acá hay tres enlaces ocupados. Lugar para un solo hidrógeno. Tres ocupados. Lugar para un solo hidrógeno. Cuatro ocupados. No hay lugar para nada. Y acá, tres a esta. Bueno, ¿qué pasa? Si yo me remito, ¿por qué está mal esto? Porque vos tenés que irte a la cadena principal, la más larga. Y la cadena principal, fíjate que es esta. Ahí lo estoy dibujando. Esta es la cadena principal. Esta es la más larga, ¿ves? Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho carbonos. O sea que es un octeno. Bueno, octeno. Para el enlace doble, ¿no? Carbono uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En el carbono seis tenemos el doble enlace. Seis octeno. Ahora, fíjate las ramificaciones. Carbono uno, carbono dos, carbono tres. Ahí tenés un metil. Tres metil. ¿Ves que esta es una ramificación? ¿Ves? ¿Ves que es una ramificación? Bueno, después tenés tres cloros. Uno en el tres. Tres. Cuatro. Y cinco tri. Cloro. Y ahora sí lo tenemos bien definido. Gente herida, espero que haya sido claro. También habrá sido útil. Y por supuesto que nos vemos en el próximo video. Chau, chau.